Un gran esfuerzo el equipo en el segundo tiempo, entraste para ser revulsivo, incluso anotas, pero hay que sacarle la debida lectura al partido, en el primer tiempo no se jugó tan bien, pero en el segundo muy bien, hay que extenderlo lo más posible. Sí, exactamente como tú dices, no podemos regalar 45 minutos, la verdad que el segundo tiempo se trabajó bien, pero no nos alcanza, 2-0 es mucho, la verdad que en estos tiempos meter un gol es complicado, así que debemos estar más atentos, concentrar los 90 minutos porque remontar es muy difícil, la verdad que al último se hizo gran esfuerzo, pero igual dejamos muchos pasos atrás, así que el siguiente partido hay que prepararlo mejor para sacar una victoria. De lo que hicieron bien en el segundo tiempo, de lo que consideras, ¿dónde hay que seguir edificando sobre eso y dónde hay que ajustar? Yo pienso que el equipo debe de apretar más, porque creo que los rivales están dando cuenta que estamos tirándonos un poco atrás y creo que están aprovechando para ir a presionarnos hasta nuestra portería y creo que eso debemos de trabajarlo, trabajarlo bien para que no todos los equipos vengan a hacernos lo mismo. En tu caso, individualmente, hoy fuiste revulsivo, te mostraste bien, entiendo siempre y todos quieren el bien colectivo, pero de tu parte, seguir así, ¿no? Sí, bueno, creo que entré bien, como tú dices, pero eso no basta, ¿no? Creo que debo de ser más regular para poder ayudar más al equipo. Finalmente, no hay de otra más que ir a ganarle al Cruz Azul en la capital rojiblanca el próximo sábado. Sí, bueno, ya dejar esto atrás, la verdad que es una derrota lastimosa, pero bueno, ya es pasado, la verdad que debemos de trabajar bien porque el Cruz Azul es un equipo que está jugando bien y debemos ir a sacar los tres puntos. Gracias, Dieter. Sí.